Subí el volumen, llegaste a la estación 1550. Llega el momento del deporte a estación 1550. Estación 1550 comunica que todas las opiniones vertidas en el siguiente espacio radial son de total responsabilidad de los integrantes del mismo. ¡Talleres! 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 Comienza Talleres, locura y pasión. Información, opinión, análisis, las voces de los protagonistas y la participación de los oyentes. ¡Talleres! ¡Locura y pasión! Con el equipo periodístico de Frecuencia Albi Roja, empieza Talleres, locura y pasión. Esta noche es hora de que pienses en cambiar. El tiempo pasa pronto y todo tiene su vida. ¡No va a ser! Siento tu voz En las cámaras de la iglesia en la estación Siento tu voz En la avenida en esta plaza En este sol Sos como un duende de color Sos como un sueño que ha vencido al tiempo Tu gloria es hoy La historia que llevan adentro Tu pueblo y vos Tu gloria es hoy Tu gloria es un camino abierto a ser mejor No me imagino sin que estés En un lugar de nuestro ser La entiendo Vamos Talleres corazón Hay un grito en el tablón Tantirrojo un sentimiento Hola que tal, muy buenas noches Bienvenidos por el aire de Estación 1550 Arrancamos juntos a compartir la noche de talleres, locura y pasión Hasta las 21 con toda la información del albirrojo de escalada Estamos en esta casa, en Estación 1550 Por el aire de AM 1550 KHz Nos encontramos en el día de la madre El saludo afectuoso para cada una de las madres albirrojas En este domingo tan especial Donde estamos terminando una jornada dedicada plena y exclusivamente a ellas Las más importantes en la vida de cada uno de nosotros Así que el beso, el saludo afectuoso para las madres de cada uno de los que están del otro lado También que son una parte, una cuota importante de la vida De cada uno de los hinchas de talleres que están prendidos en esta noche al aire de Estación 1550 Que nos pueden escuchar si no lo hacen por aire Desde los barrios del sur del Conurbano bonaerense Y la capital federal Donde entra plenamente y con claridad la radio a través del aire del 1550 de Sudial Si no está en algún barrio del oeste del Gran Buenos Aires Donde también nos puede tomar por aire O en los de zona norte donde también irrumpe por aire Estación 1550 Están las opciones a través de internet AM1550.com.ar Frecuencialbirroja.com La alternativa, la nuestra, la de siempre Y también las aplicaciones para descargarla La radio que la busca en el Play Store Se lleva a Estación 1550 allí en el celular Para escuchar toda la programación de la radio Además de poder rastrearnos a través de TuName Poniendo en letras Estación 1550 Y buscando también la posibilidad de sintonizarnos a través del Facebook de la radio Muchas opciones para aquellos que lo hacen con el soporte de la tecnología Era una noche donde estaremos analizando lo que dejó el empate de talleres ayer En la Barranca Quilmeña frente a Argentino de Quilmes El empate en uno, la igualdad donde estuvimos junto a Ariel Finamore Y todo el equipo de Frecuencia Albirroja para lo que fue este punto que sumó talleres En un partido en el que terminó siendo valorada esa unidad por un talleres que no jugó bien Que tuvo complicaciones en el desarrollo del partido en una cancha intransitable Que no se vuelva a enojar la gente argentina de Quilmes por lo que marcamos Pero era muy complicado plantear un partido de fútbol con naturalidad En un escenario que presentaba tantos baches con barro, agua, tierra Un tanto seca en algún costado pese a la lluvia fuerte que fuimos sufriendo durante buena parte de la semana Y la verdad que era muy complicado imaginarse un partido donde la pelota rodara al ras del piso Se jugó mucho a la segunda maniobra, a la segunda pelota Y en ese terreno talleres sacó una ventaja temprano No la pudo sostener sobre el cierre de la primera parte Y en el segundo tiempo, más allá que Argentino de Quilmes Cuando revisó por planilla, no tuvo tiros nítidos al arco O situaciones de gol, alguna aislada Miro la de Sandoval, por ejemplo, promediando los 29 minutos Esa secuencia de los tres corners que se dieron entre los 27 y casi 28 Le costó desarrollar el partido en condiciones normales Y también fue espasmódica la participación en ataque del equipo de Rodolfo de la Pica Que se fue conforme con el empate en el contexto en el que se dio el partido Y cuando uno hace el balance sobre el parcial De los últimos 15 puntos que jugó Talleres Se va a encontrar con que el equipo sumó 11 Que no perdió en ninguno de ellos Que obtuvo tres victorias Y los últimos dos empates De los cuales estuvo de la Pica sentado en el banco de suplentes En cuatro de esos partidos Y está aquel también de Javier Gómez en el interinato Donde empezó esta cuenta de un parcial Que uno va tomando de alguna manera Tras la salida de Adrián Sorromás de la conducción técnica Y lo que le da como saldo favorable A un Talleres que está ahí Vamos a repasar en materia de resultados Y la tabla cómo va quedando En un campeonato donde está todo apretado Y donde hay mucha paridad Sobre todo en esta versión apertura 2019 De la primera vez en Metropolitano Tenemos un invitado especial en esta noche Era una deuda pendiente de este programa Por lo menos de conversar con un referente Del departamento de arquitectura del club Porque hay distintos proyectos que están en marcha Que se están ejecutando Y vale la pena tal vez en algún espacio De tiempo hablar también De aquello que tiene que ver con la infraestructura del club Y algunas cuestiones que merecen la atención Sobre todo de un grupo de profesionales Que está llevando a cabo Una tarea ordenada Que tiene que ver con la planificación de un club Como talleres Con muchas deficiencias a nivel infraestructura Con deficiencias también a nivel económico Muchas veces para poder desarrollar Cada una de las tareas que hacen Al mantenimiento sobre todo de su estructura Que es muy grande por cierto Y que estuvo durante mucho tiempo desatendida Que sufrió los avatares de la economía también De un club que fue superando distintas crisis Y que hoy en un ordenamiento Me parece que es más sano Y que puede a futuro significar Elevar un poco lo que tiene que ver con la medida Con la vara con la que se van Acomodando algunas cuestiones Hay un grupo de referentes trabajando Y desarrollando tareas Y esto también merece la atención Del socio, del simpatizante Del padre por ahí O la madre Que del otro lado acompañan a sus hijos A realizar actividades en el club Que son los beneficiarios directos De estas obras que están en marcha Y se están ejecutando Más allá de las que son más visibles Como los avances En la subcomisión de estadio Y las obras que se ejecutan En el templo de Timóteo y Manuel Castro Está Marcelo Matera Le agradecemos que en un ratito Va a conversar con nosotros aquí En el programa En esta noche de Talleres Locura y Pasión Saludo a mis compañeros de cada noche A Tomás Núñez primero Con lo que ha dejado este empate Frente Argentino de Quilmes ¿Cómo le va? Buenas noches ¿Cómo le va? Resulta Muy buenas noches a usted También a todos los oyentes Un empate raro el de ayer De Talleres Santa Argentina de Quilmes Un conjunto a Luis Rojo Que no entró bien a la cancha Que Argentino de Quilmes Lo superó, lo sorprendió Más que nada dominando la pelota Y atacando con muchos hombres Y a los 27 minutos Se encuentra con ese gol Luis Rojo de pelota parada ¿Hace cuánto no veíamos Un gol de pelota parada En el Luis Rojo? En este caso Juan Manuel Trejo Con un verdadero golazo Quizás con algo de complicidad Del arquero argentino de Quilmes Pero le pegó muy bien El zurdo ex Quilmes Que le va a hacer Espero que le sirva este gol Para recuperar la confianza Es un jugador muy habilidoso De los más técnicos Que tiene Talleres en este plantel Y es muy importante Que tome confianza Que tome esa cuota De facilidad Que tiene él Para desbordar Para marcar la diferencia Para ser un jugador clave Pese al gol Talleres no se pudo acomodar Ante el desgaste Y ante el desorden De Argentino de Quilmes No logró No logró hacer pie en la cancha Y el conjunto Dirigido por el Por el experimentado técnico Ex independiente El Moncho Monzón Encontró el empate Con ese gran tiro libre Es el Mar García Que se desvía En un jugador de Talleres Terminando la primera etapa Y ya en la segunda mitad El partido se hizo muy trabado En la mitad de la cancha Creo que de la pica Consciente De las debilidades De su equipo Y que no estaba haciendo Un buen partido Se empezó a enamorar De ese empate Mientras que el mate Fue en busca de la victoria Pero no la pudo encontrar Y creo que El empate justo Quizás Argentino de Quilmes Desde mi punto de vista Mereció un poquitito más Pero Talleres Se llevó un buen punto Que no le sirve Para terminar de acercarse Pero siempre es importante No perder ¿Cómo quedó hoy Con los resultados Que después los vamos A estar repasando De lo que se ha disputado Incluso ¿No? De esta tarde En el ámbito De la undécima fecha De la primera vez Metropolitana Décimo segundo Que lo Talleres En la posición número 12 Con 15 puntos Igual imagínese Que entre Talleres Que tiene 15 puntos Y Villa San Carlos Que va segundo Y tiene 18 Al día de hoy Hay solamente 4 puntos Si no me equivoco ¿Villa San Carlos tiene? 3 puntos más que Talleres Tiene 18 Y se encuentra En la segunda colocación El líder hoy es Hoy es Santelmo Con 20 Recordemos que tanto Villa San Carlos Como el Mirante Brón Tristán Suárez Y JJ Turquiza Que tienen 18 puntos Tienen un partido menos Pero uno ve lo apretado Que es este campeonato Que en 3 puntos Hay 10 equipos Métame los resultados De paso De lo que se jugó En la jornada Y ayer también Lo emparentamos Para que Con esto del Día de la Madre Obviamente perdió El foco En el campeonato De la primera vez Metropolitana Y se ocupó De lo más importante De la mesa familiar Y de todo lo que hace A los festejos En este día Comenzó el día de ayer La fecha Con el empate 2 a 2 Entre Casuso Y la Boya Urquiza Fue victoria Para Defensores Unidos De Zárate En condición de visitante Munro le ganó 2 a 1 A Colegiales El empate Que fue transmitido Por aquí Por AM1550 Entre Argentinos De Quilmes Y Talleres El empate Sorpresivo De Santelmo Y Flandria En la cancha En Jauregui En la cancha De Flandria El empate también De San Miguel Y Sacachispas En Los Polvorines Y la sorpresiva derrota En Lomas De Los Andes Que cayó 2 a 1 Ante Deportivo Armenio Bien, ahí está Y la tabla entonces Para repasarla Para tenerla en limpio Todo muy compacto Si se fija Cuando al campeonato Todavía le quedan por delante Algunos partidos En esta versión de apertura Se jugaron 11 sobre 17 Que tenemos 6 Para En el caso de Talleres Por lo menos transitar Santelmo con 20 Es el único líder del campeonato Villa San Carlos Almirante Brón Tristán Suárez Y JJ Turquiza Con 18 puntos Estos equipos Con un partido pendiente Todavía que van a estar Disputando En el día de mañana Más atrás Es decir que podrían ser punteros Podrían ser punteros Más atrás En la sexta colocación Como bien comentábamos Defensores Unidos De Zárate Séptimo Los Andes Con 17 puntos Comunicaciones Y La Guaya Urquiza Con 16 Más atrás Ya en la décima colocación Flandria Deportivo Armenio Talleres Con 15 puntos Argentinos De Quilmes Con 12 Acasoso En la posición Número 14 Con 11 puntos 9 puntos Para colegiales Sacachipa San Miguel Y Fénix Divagan en las últimas posiciones Con solamente 7 unidades Bien Lucas Morales Por lo que tengo entendido El técnico de Talleres Al ingresar al vestuario Señaló que había ganado un punto El equipo Se fue conforme con ese empate ¿Qué tal? Resusta Buenas noches Buenas noches a todos los oyentes Perdón me adelanto Le quiero mandar un feliz día De la madre A mi madre Rosa Y a todas las madres Albirrojas Bueno Sí exactamente Un Talleres Como bien comentaba Tomás Núñez Y usted también Resusta No mostró su mejor imagen No logró conectarse A lo largo de todo el partido De hecho La única llegada De peligro de Talleres Si me apura Fue solamente La jugada del gol Del tiro libre de Trejo Y sí Comentaba de la pica Que si no Si bien no se jugó bien Va Al no jugar bien Se termina ganando un punto Y conversando Con algunos jugadores Nos decían que Este punto Va a valer mucho más Si se gana El próximo partido Ante Defensores Unidos Que es uno de los protagonistas Del campeonato Con 18 puntos Un rival que tuvo altibajo Que arrancó muy bien Arrancó Con un puntaje ideal Sufrió algunas Caídas Algunos Algunos Traspies Algunos traspies Ganó los tres primeros partidos Empató con los Andes Luego tres derrotas En forma consecutiva Los empates Ante San Carlos y Acasuso Y viene de ganar dos En forma consecutiva Ante Argentino de Quilmes Y ante Colegiales Se lo veía A Fito de la Pica No conforme con lo que Estaba realizando su equipo En el día de ayer Pero creo que Se rescata el punto Por eso Porque él sabe que su equipo No jugó de la mejor manera Igualmente yo creo Si bien Estaba igual para los dos equipos El estado de campo de juego Con el perdón De la gente argentina De Quilmes No está En buenas condiciones Para nada Condiciona Condiciona A los protagonistas Y los del conjunto local Ya vienen con cierto rodaje Entrenan en esa cancha Ya están acostumbrados A lo largo del campeonato A jugar ahí Y se los notaba Más acostumbrados Al pésimo estado Del campo de juego A talleres también Le costó afirmarse Dentro del terreno de juego Voy a saludar A un invitado En un instante Que tenemos aquí en la mesa Como le dije Marcelo Matera Que ha venido Con una carpeta Estoy viendo aquí Que dice Club Atlético Talleres Con muchos papeles Evidentemente Que tiene que ver Con el departamento De arquitectura Abro la vía de comunicación Antes para el oyente Que quiera participar En parte del programa Dejándose un mensaje El 1564-9183-53 1564-9183-53 ¿Hay mensajes ya? Un mensaje que En un ratito ya se lo confía Bueno, muy bien Entonces Con la ropa de veteranos Del elenco de veteranos También porque Está vinculado A este grupo Que hace más de 10 años Ya forman parte De la vía deportiva Del Club Atlético Talleres Que también Y yo En algún punto Cuando recién Hablábamos Un poco del estado Del campo de juego De argentino de Quilmes Decía Por dentro Qué solución Encontró Talleres Con el desarrollo De una cancha auxiliar Y Marcelo Matera Tuvo mucho que ver En la etapa Decisiva Donde se avanzó Con esa obra Que hoy digo Es monumental Para Talleres Porque miramos La tabla de posiciones De inferiores Por ejemplo Y Talleres Está peleando El segundo puesto Por cómo habrán quedado Configurados Los resultados De la jornada ayer Tal vez este segundo Detrás de Almirante Brown En la general De la sumatoria De las seis categorías Y en esas cuestiones Se marcan la diferencia Cuando uno mira En perspectiva Un club hacia el futuro Y puede dar estos saltos De calidad ¿Cómo estás Marcelo? Buenas noches Gracias por haberte acercado Sobre todo en esta jornada ¿Qué tal? Buenas noches Acá a la mesa Y bueno Como dijeron antes Saludar primero A todas las madres Todas las hinchas De Talleres Y bueno A las que están con nosotros Y las que ya no las tenemos En este día Tratar de disfrutarlas Y darles un gran abrazo Bueno sí La verdad que es una alegría Que Talleres haya mejorado En algún aspecto En los últimos tiempos Como vos decís La cancha de sintético Le dio un salto de calidad La cancha de sintético Tenemos muy pocas Nosotros en el país Con esas características Es una cancha Homologada por FIFA Para partidos internacionales Es diferente a las demás Porque las que estamos acostumbrados Tienen un sustrato de tosca solamente Y sobre ella El sintético Y la nuestra Tiene toda una base drenante Que es lo que permite Que en ninguna circunstancia Se vean charcos En la semana Tuvimos grandes lluvias Y sin embargo Todo el plantel De primera división E inferiores Pudieron jugar Y entrenar En ella Y la verdad Que es una Una diferencia apreciable Con relación a los otros equipos Sobre todo Los de la categoría Te tocó Marcelo Participar mucho En esa cuestión Tan técnica Porque indudablemente Todo esto parte De lo económico Y de un subsidio Que el Estado Nacional brindó Es un poco Repasar la historia De aquellos que Tuvieron la vocación La voluntad De planificar la obra De pensar en la cancha auxiliar Pero cada uno Por ahí En este juego Tiene un rol A desarrollar Y a vos Un poco Desde lo técnico Te tocó Participar en algo Que es muy quirúrgico Me animaría a decir Para hablar en términos médicos Porque ahí Se marca la diferencia En estos detalles Que vos pintabas La base Lo que uno no conoce Uno ve la alfombra Y es brillante Verla de esa forma Pero tiene todo Un sustento Esto técnico Muy importante Como para vigilar Y que la obra Finalmente termine Siendo lo que uno espera Que dé Esas garantías Bueno Si La verdad Es que Lo que tenemos Que lograr ahora Es que Ya tenemos 20 22 meses De utilización Del campo de juego No es un campo de juego Que se utiliza En condiciones normales Como cualquier cancha Hay momentos En los que En la semana Están entrenando Más de 100 chicos En el campo Por lo tanto El desgaste Es diferente Y tenemos que hacer Incapié En la mantención Del mismo Por suerte Ahora en los últimos días Se compró Y lo tenemos Apilado en el club Bastante caucho Como para Hacerle Por segunda vez Completarle La cantidad de caucho Que tiene que tener Nosotros tenemos Un césped De 62 milímetros De altura Y tiene que tener Siempre solamente 5 milímetros Sin caucho Nosotros tenemos Que ver la cancha Prácticamente negra Eso Va determinando Que el campo de juego Está en buenas condiciones No se va a desgastar Y va a tener Una durabilidad Mucho más amplia Es un detalle Muy importante ¿Cuántos centímetros Tienen que quedar Liberados de caucho? Medio centímetro Medio centímetro Si, si De los 62 milímetros Que tiene El pelo del césped Solamente 5 milímetros Tienen que estar liberados Así que bueno Ahora Estamos esperando Que venga Gente especializada Para desparramar El caucho De la forma apropiada Y eso es algo Que tenemos que hacer Seguido Lo tenemos que hacer Prácticamente todos los meses Para ir controlando Y que no No sufra un desgaste Prematuro Porque ya que Pudimos hacer una cancha Que nos da Muchísimas ventajas Bueno Poder mantenerla En las condiciones Que fue concebida Realizando las tareas De mantenimiento Como corresponde ¿Qué vida útil Llega a tener Este Esta carpeta Césped sintético? Bueno La gente de Forbex Que es la empresa Que homologó La cancha Que nos proveyó A nosotros Del sintético Que nos lo vendió En realidad Nos dice Que es de 6 a 10 años Eso siempre depende De la cantidad De horas de uso Y de la forma De la utilización De la cancha Por eso antes Se explicaba Que no es lo mismo Un partido Donde hay 22 jugadores Efectuando las tareas Más o menos racionales A tener 50, 60, 100 chicos Dentro del campo De juego Practicando en distintos sectores Y durante todo el día Marcelo Y durante todo el día Porque se usa de mañana A casi la medianoche Hasta las 22 24 horas Que hay partidos Y bueno Que ahí se genera un ingreso Lo que nos está faltando Para eso que vos decís Es que En el horario nocturno Tengamos una iluminación Acorde a la cancha Que tenemos La verdad que tenemos Una cancha Que es un lujo Y la iluminación Es la que pudimos hacer La que nos dieron los recursos Cuando estábamos Terminando de construirla Y hay desarrollada Alguna tarea de planificación Como para avanzar En este sentido De mejorar la iluminación Si El problema que tenemos Es que es muy costoso Los presupuestos Que hemos tenido Tenemos que subir La iluminación La iluminación Hoy está a 8 metros de altura La tenemos que llevar a 11 Y tendríamos que Prácticamente Gastar unos 50 mil 60 mil dólares Para lograr Las luminarias adecuadas Así que bueno Vamos a tratar De hacer algún plan Algún programa Como para ir haciéndolo De a poco Y bueno Que eso nos permita Mejorar la iluminación Inclusive Vos comentabas antes Que yo Pertenezco al grupo De veteranos Para que podamos Jugar en Superliga Con los grandes Que no aceptan Si no venir a jugar a escalada Están teniendo problemas Con el tema De la presencia La visita de los grandes Si El torneo de Superliga De veteranos Categoría más 35 años Talleres tiene la dicha De participar En la mejor categoría Donde los 6 grandes Juegan solamente local Y bueno La idea nuestra Es que el año que viene Todos los equipos Que tengamos cancha En nuestro club Podamos hacer de locales Para eso Tenemos que mejorar La iluminación Porque si no Se niegan a venir Realmente la iluminación No es No está a la altura Del campo de juego Bueno Es una cuestión Como para atender Ustedes que Desde el grupo de veteranos Marcelo Han hecho mucho también Como para poder Llegar a tener Este campo auxiliar Era una de las Intenciones Porque Más allá del Perjuicio que generaba Para el fútbol amateur No tener una cancha En escala Ustedes también Lo vivían Esto de jugar Permanentemente De visitante Porque Todo lo que tiene que ver Con la estructura De Superliga En ese momento Era el campeonato De veteranos Se juega en horario Nocturno Indefectiblemente Esporádicamente Había alguna Participación a la tarde Cuando se les facilitaba El terreno de juego Principal del estadio Sí, exactamente Tuvimos durante años Hasta el 2018 Jugando en distintos lugares En Jeva O en una cancha Que hay en Villa Modelo En Avellaneda Hasta que por suerte Contamos con la nuestra Y bueno Lo llamativo Es que jugas un torneo De 15 fechas Y bueno Los 6 grandes Juegan de local Y los otros partidos Te repartís Así que terminas jugando Solo 4 o 5 partidos De local De 15 Los grandes hacen valer ¿No? El nombre que tiene Y los futbolistas también Sí, sí La verdad que es una De las injusticias Que vivimos en el fútbol Pero sabemos Que en nuestra sociedad Es así Usted tiene un equipo Competitivo Igual me desvío Del tema de obras Pero tiene un equipo Muy competitivo A lo largo de estos Más de 10 años Con veteranos Siempre Talleres Ha tenido esta particularidad De darle pelea A los equipos Que muestran O ostentan jugadores Con muchos años De primera división O en algunos casos Fueron grandes nombres De la historia Del fútbol argentino Los que participan Para esos clubes Sí, la verdad que El año pasado Que fue en el que Ascendimos A la Superliga En el primer torneo Salimos subcampeones Detrás de San Lorenzo Así que para nosotros Fue un orgullo Y bueno La idea es tratar De mantener A Talleres Ahí arriba Este año Hemos podido lograr La convocatoria De más jugadores Y armamos La tercera categoría De veteranos Talleres Cuenta con El más 35 El más 45 Y el más 50 No hay ningún otro club Acá en la Argentina Que ya tenga Las tres categorías formadas Así que bueno En eso Aunque no parezca Talleres es grande Estamos charlando Con Marcelo Matera En el club En este momento Como preámbulo Simplemente Lo que viene En el próximo bloque Donde nos vamos a meter Hay tres obras Muy puntuales Que se están ejecutando Hay una que tiene Mucho más promoción Que es aquella Que lleva adelante La subcomisión De la subcomisión De estadios Pero hay dos Que se están Desarrollando En un punto neurálgico Del club Donde Estaba el viejo Sector de Bocha Un lugar muy desatendido Tal vez Me animaría a decir El más desatendido A lo largo De estos últimos 20 años De la historia De talleres Y ahí hay dos Proyectos puntuales Que avanzan Si bueno Lo que fue necesario Hacer El sector de Bochas Prácticamente Cada vez que llovía Se producían Filtraciones Así que hubo que Techar El espacio superior La idea ahí Es hacer un Gimnasio multiuso Que está Techado por ahora Y Si Dios quiere Mañana vamos a empezar A hacer los cerramientos Laterales Para que ya no tengamos Ningún tipo de filtraciones Y en la planta baja Desde el mes de mayo Se está Construyendo El baño de damas El baño de caballeros Y tres vestuarios Como para un cuerpo técnico Y dos equipos La idea es que lo utilicen Las distintas disciplinas No es un vestuario De la cancha auxiliar Si no es un vestuario Son vestuarios del club Porque es lo que necesita Nos vamos a meter En la pausa Repaso la vía De comunicación Estamos por estación 1550 En esta noche 25 minutos De la hora 20 Han pasado Dele a ver El 1564 918353 1564 918353 Ayer nos dimos cuenta El club que tenemos Comparándolo con el estado Del campo Las instalaciones Y el lugar que le dieron Para los visitantes Talleres es un lujo Y seguimos creciendo Dice Miguel Posdata Muy bueno El asado del viernes Un mensaje más Claro Porque hubo asado De apoyo al fútbol Y de la subcomisión de estadio Exitoso Otra vez El viernes pasado Con una convocatoria Extraordinaria Por cuestiones familiares No pudo estar El viernes Allí presente En el salón Del círculo De socios vitalicios Pero la referencia Que uno tiene Es que otra vez Fue muy buena La convocatoria Muy buena La comida Y el clima Sobre todo Que se genera Con algunos integrantes Del plantel profesional Que pasaron Unos instantes por allí Rodolfo de la Pica Ezequiel Cacace Ángel Prudencio Se dieron una vuelta Para compartir un rato Con los comensales Y con la gente de Talleres En esto que es una conexión Necesaria me parece Como para que Cada uno de los componentes Lo que forma parte De la vida de Talleres Tenga un conocimiento De lo que Al otro le pasa De lo que el otro siente Y de lo que el otro transmite También dele Hola muchachos Talleres ayer No perdió Porque la suerte Estuvo de nuestro Controlado Yo entiendo que el equipo Está más ordenado Pero tendrá que atacar Un poco más Los marcadores de punta No pasan la mitad de cancha Y los demás Lo único que piensan Es en marcar Saludos Rubén de Escalada De hecho Coincido con el comentario De acá del oyente Rodolfo de la Pica Le pide tanto a Patricio Romero Como a Agustín Sosa Más que nada a Patricio Romero Que no pase el ataque De hecho ayer En una jugada particular Patricio Romero En el segundo tiempo Estaba pasando el ataque Y Rodolfo de la Pica Agarro le dijo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Al número 3 de Talleres En este caso Que yo creo que Se acopla Al momento del partido Que estaba queriendo Justamente guardar un punto Y el otro día Y el otro día También después del partido Con Acasuso El mismo Patricio Romero Lo dijo En la nota pospartido Que el técnico Le pedía que no pase mucho El ataque Son lecturas Gusto futbolístico Cuando uno contrata De la Pica De la Pica Sabe un poco Que viene con este manual De base Ayer daba la impresión Que los dos centrales De Talleres Tenían una clara referencia De borde de área Y la misión De sacar la pilota Como diera lugar Y en ese juego Se terminó destacando Por sobre todo Los futbolistas de Talleres Nicolás Sain Pero bueno Creo que Para intercambiar En todo caso idea Esto se refleja también En los números Imaginemos Que desde que Rodolfo de la Pica Asumió como técnico De Talleres Le marcaron Un gol ante Comunicaciones No le marcaron Ante San Carlos No le marcaron Ante Acasuso Le marcaron El otro día Pelota para Anta Argentino de Quilmes Un equipo que En las dos primeras fechas Le habían anotado 6 goles Si yo creo En este campeonato Que es muy parejo No está para regalar nada Y me parece correcta La postura del técnico Pausa Nos metemos en la primera Compartiendo Talleres Locura y Pasión Dele Hay más Estás escuchando Talleres Locura y Pasión En Lanús Estamos saldando Una deuda histórica Más de 100.000 Vecinos nuevos Tienen cloacas Informate En www.lanus.gov.ar Barra plan de cloacas Ahora Es momento De pensar en Lanús Lanús Nos une Centenario Restaurante De martes a domingos Desde las 20 Pizzas clásicas Especiales Y premium Empanadas Pastas caseras Y minutas Garay 178 Escalada Reservas Y delivery 4288 0729 Pescadería Rujemar Distribuidor mayorista De pescados Y mariscos Comidas Elaboradas Vení Y elegí Tu plato Beltrán 8 Escalada Pedidos 4248 1433 4242 3821 Carnes La preferida Carne Vacuna Cerdo Pollo Productos De granja La preferida Creciendo Día a día Beltrán 158 Escalada 4248 2736 Don Tino Materiales Para la construcción De Alfredo Parrilla E hijos José León Suárez 1840 Escalada 4267 05 42 I want this empty street On the boat Viviendas Tecno House Tu casa inteligente Viviendas Tecno House Hace realidad El sueño De tu casa propia Viviendas sólidas Y con ladrillos Financiación propia Y en pesos Construimos En todo el país Entrega inmediata 0800 555 7857 Empezá a disfrutar De tu casa ya Tecno House Casa inteligente Rondamón Mexicana American Food Tacos Burritos Quesadillas Todo Acompañado Por los mejores Tragos Necochea 325 Ramos Mejía 4658 7252 Casa Pepe Medina Servicios Fúnebres Ambulancias Traslados Cremaciones Avenida Hipólito Yrigoyen 6675 Escalada 4242 0520 En Lanús ya inauguramos la nueva unidad sanitaria de medicina preventiva con más servicios mejor tecnología y mayor cobertura horaria todo cerca de tu casa y gratis infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús nos une El predio del Club Atlético Talleres Fútbol 5, 6, 7, 8 y 9 Alquiler de cancha de tenis Escuelita Torneos y cumpleaños Barragán 4400 Escalada Teléfono 4202 8603 1524 4087 88 Brillo Car Estética vehicular Tratamientos acrílicos Limpieza en interior Lavado de chasis y motor Restauración de ópticas Polarizado Ploteos Completos Uriarte 909 Escalada Turnos 15 31 88 61 76 Maxi Kiosco Ricardo Golosinas Cigarrillos Bebidas Siempre en Escalada y junto a Talleres y Poli Turigoya en 6269 Escalada Saburic Heladería y Cafetería Helados Artesanales Desayunos Beriendas Espacio de Juegos para Niños Lugones 395 Escalada Delivery 4241 44 75 425 19 11 Escalada Consultorios Médicos Especialidades Médicas Maspero 44 Escalada 4247 34 63 Estudio Jurídico Penal Doctor Martín Narducci Asociados Defensas Penales Excarcelaciones Eximisión De prisión Particular Dabnificado Denuncias Y querellas Violencia De género Audiencias Indagatorias Asistencia En juicio Oral Asara 1690 Bampilo Oeste Teléfono 154 172 8034 Vivero Rots Verde Diseño Y ejecución De paisaje Interiores Podas Sistemas De riego Uriate 274 Banfield 4202 3739 En Lanús Talleres Talleres Locura Locura y Pasión Con 844 Oeste Bien, señores, estamos de regreso aquí en Talleres Locura y Pasión, 34 minutos han pasado de la hora 20, en una noche movidita con mucha información que tenemos para compartir y análisis tiene mensaje Tomás Núñez porque está la vía de comunicación abierta para el oyente el 15 64 91 83 53 15 64 91 83 53 hay que hablar del fútbol femenino que ayer obtuvo una victoria resonante 4 a 0 como local, hablábamos hace un rato extensamente de la cancha auxiliar en la carpeta de sintético le ganó a Chacarita una buena victoria que como bien conversábamos antes lleva de 6 partidos jugados 5 ganas o si no me equivoco el equipo de Marcelo Garizone y Ariel Ibarra que arrancó en la primera C del torneo de AFA en un año donde se le ha dado realmente un salto jerárquico y con mucha relevancia se está tratando el tema del fútbol femenino en la estructura de la asociación del fútbol argentino con un equipo muy competitivo si yo no me equivoco, perdió en el primer partido con Tigre 5 a 0 y después ganó todos los partidos todas victorias tiene uno pendiente con Nueva Chicago que lo estará disputando martes martes 3 y media de la tarde en condición de visitante en Mataderos el partido estaba programado para la semana pasada y por la lluvia se tuvo que suspender imagínese si hubiese ganado Talleres ayer victoria de las chicas los chicos inferiores habían sacado si no me equivoco habían ganado los 6 partidos los 6 partidos le ganaron a Luján si Talleres se hubiese ganado el fútbol profesional masculino se hubiese llevado una tarde redonda era una tarde completamente en fútbol de resultados victoriosos para Talleres bueno hay que reconocer también los trabajos y los procesos que tienen como evidentemente ocurren muchas veces sus insabores sus deficiencias pero también cuando viene esto de las victorias es mucho más fácil poder avanzar y tratar de bueno corregir aquellas cosas que seguramente debe haber por corregir con los buenos resultados y también encontrar satisfacción en lo que uno hace porque por algo se empieza a ganar una victoria tal vez pueda ser casualidad una serie ya no y hay que mirar las cosas buenas que se ejecutan en ese tipo de proyectos dele a ver un mensaje y ya avanzo con temas del departamento de obras feliz día a todas las madres en este día y cada día si bien no jugó un buen partido ayer está siendo fuerte en defensa después vendrá el mediocampo y luego los delanteros con trabajo y constancia este cuerpo técnico va a lograr muchos puntos a seguir apoyando y colaborando abrazo nos dice Edu bueno el mensaje de Eduard otro que está siempre enganchado con nosotros con Frecuencia Elvirroja con Talleres Locura y Pasión hablábamos de las obras la que hoy avanza a un paso firme y bueno el lunes pasado se veían como se descargaban de un camión de viviendas Tecno House placas de Durlock y entiendo que eran para una etapa ya de cierre o muy avanzada de la zona de vestuarios es precisamente ahí el armado de camarines donde estaba el viejo sector de Bocha Marcelo había algunas cuestiones a nivel específicas de lo técnico que ustedes querían marcar incluso de aquella visita que tuvimos del vicepresidente primero Oswaldo Fernández y algunos referentes que estuvieron en nuestro programa a mediados de julio donde contaban algunas de estas cuestiones pero hay asuntos muy puntuales que ustedes desde lo técnico lo pueden especificar ¿en qué etapa estábamos de ese proceso? ¿cómo se viene el desarrollo de la tarea final? bueno la obra en este momento ya está más de un 80% ejecutado estamos colocando los revestimientos falta solamente el solado los pisos de los vestuarios que es una de las pocas compras que tenemos pendiente ya se encargaron las mesadas así que esperemos de acá a un mes 40 días poder estar inaugurando los vestuarios se han hecho las instalaciones con materiales de primera calidad aqua system en lo que es conducción de agua fría y caliente se compraron dos termos dos calderas importantes para poder abastecer de agua fría y caliente las 17 duchas que vamos a tener en esos sectores con relación a los inodoros hemos puesto unas válvulas para que no se estén rompiendo como nos pasa hoy todos los depósitos depósito a mochila o depósito de colgar así que bueno en lo que hemos podido hemos tratado de darle un salto de calidad la construcción es construcción en seco lo que aspiramos es que la gente del club los socios los hinchas todos los que lo queremos lo cuidemos como si fuera nuestra casa y que cuando veamos alguna persona que esté haciendo algo indebido no actuemos como policías pero actuemos como dueños de esa casa que es la nuestra y bueno pedir que todo el mundo lo cuide lo público no es de nadie es de todos y en este caso es de los socios de talleres esto es un concepto que hay que remarcarlo y remachar sobre eso porque es muy importante el cuidado la mantención más allá de lo que el club pueda realizar lo que cada uno desde su humilde lugar pueda vigilar si exactamente y bueno ahí también por ejemplo con la instalación eléctrica se hizo un muy buen trabajo la instalación tiene un tablero seccional con todas las llaves termomagnéticas con un disyuntor con puesta a tierra cosas que no estamos acostumbrados en el club así que bueno ojalá podamos seguir trabajando de esta manera en todas las tareas que se vayan desarrollando la instalación eléctrica del club es uno de los puntos más flacos a lo largo del tiempo ha sido lo más desatendido y me imagino que llevar adelante esta tarea puntual debe ser difícil debe requerir mucha atención ¿no? de cada detalle de cada cuestión que hay que cuidar la verdad es que así como se están haciendo algunas tareas importantes algunas obras importantes la infraestructura general del club es muy deficitaria hace muchos años que talleres no tiene un recurso no cuenta mensualmente con un dinero para poder hacer esas tareas piensen que dos hectáreas de construcciones que estuvieron durante casi 20 años sin ponersele un peso es muy difícil de mantener no es difícil hacer algo bien como se está haciendo ahora porque se hace nuevo es difícil ir mejorando todo lo que ya está hecho y se ha deteriorado con el tiempo en estos vestuarios que se van a poner a disposición del socio vos marcabas recién que tendremos 17 duchas están repartidas de qué forma para recordarlo bueno esto se pensó se proyectó como vestuarios tanto para la cancha auxiliar para cuando jueguen partidos de básquet de handball de distintas disciplinas entonces contamos con lo que sería un vestuario local un vestuario visitante que no necesariamente debe ser de damas o caballeros cada uno de ellos tiene 7 duchas por lo tanto ahí tenemos 14 y tenemos un vestuario como para árbitros que pensemos que en la semana no se usa eso se usa solamente cuando hay competencia entonces en la semana prácticamente la podrían usar diferentes divisiones de básquet de fútbol de handball de lo que sea y el otro vestuario el que es de árbitros que tiene 3 duchas lo puede usar el cuerpo técnico de la actividad que se está desarrollando una buena planificación en ese sentido si Lucas Morales tengo entendido por cuando cuando vinieron a conversar también por este tema que el vestuario de árbitros está dividido en vestuario de caballeros y de damas no el vestuario de árbitros tiene es un espacio en común que en su ingreso va a tener un espacio para tener dos jaulas y poder usar simultáneamente los vestuarios cuando por ejemplo de noche la cancha de sintéticos se esté usando y haya dos partidos uno a continuación de otro que puedan dejar en el entretiempo de los partidos la ropa o los bolsos en un lugar de guardado sin necesidad de tener lockers y llaves y demás en cada uno de los vestuarios después el vestuario de árbitros digamos tiene 3 duchas es el único lugar que se dejó conexión eléctrica para toma corrientes suponemos que en breve los árbitros cuando vengan a dirigir a cualquier actividad vendrán con una notebook y ahí tendrán las planillas de los equipos con los datos de los jugadores e ingresarán a ese lugar a firmar en el mismo van a tener una mesa y sector de cambiado y como decía antes 3 duchas mingitorios e inodoros ¿hay baños preparados para el socio también más allá de los vestuarios en ese sector o estoy equivocado? en ese mismo sector en el ingreso a la cancha de césped sintético hay dos baños hoy los baños que tenemos en el club son los que están en el acceso a la platea la verdad que están bastante deficitarios y bueno ahí vamos a contar con 3 retretes en el caso de mujeres 2 en el de hombres 3 mingitorios y 2 mesadas en cada uno de los baños con 2 bachas cada una a disposición de los socios de la familia que transita por ese sector que hoy tiene un caudal de gente mucho más importante que anda deambulando por allí por una cuestión lógica a partir del funcionamiento de la cancha auxiliar y de las actividades que con el tiempo se fueron revitalizando hay un tráfico de socios y de familias sobre todo mucho más importante que el que teníamos hace 6 o 7 años atrás por ejemplo si exactamente a los que veíamos el club hace unos años y lo vemos en estos últimos dos nos da placer ver la cantidad de gente que hay por la tarde en el club y también hasta altas horas de la noche así que eso va a ser estos dos baños van a ser para la utilización de los padres las madres que llevan a sus hijos y de los mismos deportistas que también lo van a poder utilizar cuando se juntaron a tratar estos temas con César Bous y con Walter de la Torre que son referentes que trabajan junto a un Marcelo estamos charlando a un Marcelo Matera integrante del departamento de arquitectura ¿en qué tuvieron que hacer mayor foco a la hora de planificar esta obra? porque estaba la intención a partir de bueno lo que fue también el movimiento político del club en el último año y medio se trazó este proyecto producto de la planificación de una agrupación pero había que darle una materia técnica a todo esto ¿no? un acomodamiento al proyecto para que fuera viable bueno lo que voy a explicar ahora en realidad es el procedimiento adecuado que tendría que tener un club nosotros empezamos a trabajar si bien antes lo hacíamos como arquitectos independientes siempre a donoren por el club empezamos a trabajar con un grupo de profesionales este año que arrancamos siendo seis esperemos en breve volverlos a tener y lo que pensamos es que comisión directiva aprobara que las tareas de construcción que se hicieran en el club pasaran por un grupo que entienden la materia y no se resuelvan con aquellas personas que por ahí tienen mucha voluntad pero que no no son idóneas bueno afortunadamente eso que pensábamos nosotros es lo mismo que creyó la comisión directiva y aprobaron esta creación de un departamento de arquitectura entonces lo primero que planteamos fue hacer un master plan o un plan general del club piensen que cuando nosotros empezamos a trabajar no disponíamos ni siquiera de un plano de un plano de las dos hectáreas que el club tiene bueno las distintas tareas que fuimos haciendo fue un relevamiento hoy si tenemos un plano de la construcción total del club hicimos una reunión con las distintas disciplinas y nos plantearon cuáles eran sus necesidades cuáles eran con qué cantidad de socios o de jugadores tenía cada una de ellas y qué es lo que necesitaba para un futuro a partir de ahí empezamos a desarrollar un proyecto integral del club que es en lo que estamos trabajando y tratando de charlar con distintos actores del club para que con el apoyo de todos tenemos que pensar que Talleres es un club de barrio un club grande que tiene poco más de mil socios necesitamos aumentar esa masa societaria para que esto se pueda sostener y bueno y hacer trabajos que todos tiremos para el mismo lado lamentablemente en el club hay una grieta importante que es la que tenemos que salvar y trabajar todos juntos que ustedes por lo que tengo entendido del departamento de arquitectura no buscan políticamente representar a alguien sino una agrupación en todo caso esta idea de ejecutar como un departamento perteneciente a la estructura general de la institución que encauce aquellas obras que se van promoviendo en este caso lo que promueve la agrupación 78 con esta obra de vestuario que pueda eventualmente proponer Talleres Somos Todos o Refundación Albirroja cualquiera de las agrupaciones que participan activamente en la vida del club si exactamente nosotros somos socios no participamos ninguno de los arquitectos de ninguna de las agrupaciones nos interesa hacer por el club que el club vaya mejorando y bueno como se lo hemos dicho a distintas personas de las agrupaciones si ellos pueden sostener un proyecto si nos pueden dar recursos para ayudarlo adelante van a ver que vamos a estar trabajando codo a codo con las distintas agrupaciones del club trabajamos por un club Talleres que sea grande ¿hoy cuánto se lleva invertido en esa zona de vestuario hay un número parcial? lo de vestuarios la inversión que se está haciendo es de alrededor de 4 millones de pesos así que la verdad que es una suma muy importante es muy difícil para Talleres contar con esos fondos 4 millones de pesos en este momento de Argentina si y es una obra que se empezó en mayo y se va a terminar si anda todo bien antes de fin de año la vamos a tener disponible esto sin contar la inversión que se está llevando en la planta superior exactamente explicabas que empieza esta semana la segunda etapa del cerramiento del gimnasio multioso exactamente lo que vamos a hacer ahora es cerrar con chapas los dos sectores que dan hacia la pileta y el que da hacia el sintético para que no tengamos más ingreso de agua y no se produzcan filtraciones hacia los vestuarios nuevos me meto en la pausa estamos charlando con Marcelo Moatera integrante del departamento de arquitectura algunas cuestiones que merecen a veces que uno se detenga en la vorágine del día a día muchas veces se pierden estas cuestiones de vista y son tan importantes porque después buena parte de algunos de estos puntos que no se tratan o que se descuidan o que uno desconoce muchas veces generan el reclamo del socio y merece talleres por lo que es como institución que también haya personas que se dediquen a este tema y le pongan el ímpetu de su trabajo y el profesionalismo sobre todo nos metemos en la pausa en un programa que está dedicado a Rosa la madre de Lucas a Mariana la madre de Tomás a Alejandra la madre de Lucas Rocha en la operación técnica a mi mamá Luli y a cada una de las madres insisto con esto del mundo talleres que muchas veces acompañan a sus hijos a desarrollar una actividad como hoy yo marcaba a través de las redes sociales se involucran en la conducción en la tarea en una actividad y terminan siendo no solamente las madres de una nena o un nene que practica una actividad en el club sino también un poco las madres de muchos de esos chicos en la representación global y simbólicamente lo hablo de la actividad las Betty Álvarez las mujeres que están involucradas en algunas de esas actividades pienso en el patín artístico bueno Romina Carmona hay muchas que llevan a cabo distintas tareas las mamás del básquet aquellas que participan no quiero detenerme en cada una porque el fútbol femenino también tiene su grupo que están metidas por allí y después las que simplemente acompañan a muchos de nosotros en esta locura por talleres aquellas que aguantaron o aguantan a sus hijos cuando vienen de visitante aquellas que soportan a sus hijos si asumen una vinculación con la dirigencia bueno hay muchas que de alguna manera le ponen el corazón y merecen que hoy las reconozcamos en este programa no metemos en la pausa hay que decir porque queda algo más de talleres locura y pasión estás escuchando talleres locura y pasión en Lanús ya implementamos la red AMBA de salud con historia clínica digital para más de 50.000 vecinos y obras de renovación en 14 salas de atención primaria y la construcción de tres nuevas en Herli Escalada y Valentina Lecina ahora es momento de pensar en Lanús informate en www.lanus.gov.ar barra redamba Lanús nos une Barón Sociedad Anónima Empresa Constructora Italia 325 Lomas de Zamora contactanos al 21 52 32 35 seguinos en Facebook Barón SA Constructora Instagram Barón Constructora la espiga de oro las mejores pastas de zona sur ventas por mayor y menor Beltrán 393 Escalada 4242 69 77 del Valle Iberlucea 3021 Lanús Oeste 4241 5287 Ahora usted puede comprobar que viajar a Capital Federal es un placer con Estilo 45 un modo de viajar diferente cómodo ágil y por autopista Servicio semirápido con aire acondicionado desde Remedios de Escalada a Retiro Línea 45 un colectivo cada 7 minutos No lo olvide Viaje con Micro Omnibus 45 En Lanús incorporamos 500 policías locales nuevos Adquirimos 650 cámaras de videovigilancia para todos los barrios Remodelamos el centro de comando y control con tecnología y equipamiento de avanzada Derribamos 62 búnkers de droga y realizamos más de 8000 operativos de control Nuestra prioridad es la seguridad de nuestros vecinos Ahora es momento de pensar en Lanús Lanús nos une Insumax librería escolar comercial y centro de copiado artículos escolares y de oficina papelería fotocopias impresiones insumos de computación socios de talleres 25% de descuento Río Bamba 183 Cava 4371 8557 Virtual Risk Seguros y Administración de Riesgos Mercedes 3372 Segundo B Villa de Voto 4502 6031 www.virtualrisk.com puntuar Comercial Urbana Seriedad en Operaciones Inmobiliarias Abrida y Pulit Rigoyen 6411 Esquina Rosales Escalada 4248 52 55 Centro Odontológico Doctora Liliana González Odontología Especialista en Estomatología Obras Sociales y Particulares Beltrán 338 Escalada Turnos 4202 5060 Ferretería Madero Sanitario Pinturería Bulones Materiales Eléctricos Avenida Rosales Esquina 2 de Mayo Escalada 1563 90 1279 Autoservicios Talleres Alimentos Artículos de Limpieza Fiambrería Marco Avellaneda 1221 Escalada Pulva Roja Especialistas en Vinos de Calidad Regalería Cristalería Productos de Campo Marco Avellaneda Esquina Bedoya Escalada Estás escuchando Talleres Locura y Pasión Tiro libre entre Gabriel Seixas y el Tucu Tucu Juan Manuel Martínez Trejo Recto Al arco Dentro de la media Luna Qué oportunidad que tiene Talleres 1,2,3,4,5,6 Hombres Argentinos de Quilmes en el Vallado Algunos de Talleres para molestar Me parece que entre Gaby Seixas y Trejo Miro el reloj 26 Simoneros da la orden Juan Pablo Lustove a tener envío Trejo Gol 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 Detataceres 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 de Juan Manuel Martínez Trejo del Tucutucu que le prendió Mecha con el espaine del botín zurdo engañando a todos porque era un día al paro un diestro y por afuera de la barrera le pegó el producto del mal estado del campo de juego la puso en la ratonera como dirían ahí abajo contra la base del paro derecho que hizo estéril inútil el esfuerzo de Ancelotti que voló cuando largó y si no pudo hacer nada y en 27 cuando no lo merecía cuando jugaba mal cuando era superado tácticamente y había tenido chances el bate bate dulce para Talleres en la tarde del sábado de la previa Liga de la Madre para que Juan Manuel Trejo con un precioso tiro libre abra el camino de la victoria 27 de la primera etapa Talleres 1 argentino de Quilmecero Juan Manuel Martínez Trejo en Tucutucu de tiro libre no pedía pescilla del gol bien últimos minutos de Talleres Locura y Pasión estamos sobre el cierre hemos tenido una noche muy dinámica con mucha información le quiero agradecer porque estaba prendida y atenta a lo que marcábamos a Betty Álvarez que nos cuenta que en el torneo provincial masculino 2019 de Jambal en San Nicolás de los Arroyos el equipo de Talleres obtuvo en este provincial el noveno equipo en el noveno puesto perdón en la exposición como equipo masculino la primera participación así que es algo de lo que hablábamos recién en el corte con Marcelo nos enganchábamos a hablar con Marcelo Matera quien está aquí como invitado de la necesidad de contar con un gimnasio multiuso para talleres un microestadio bueno Marcelo gracias por la charla y creo que no va a ser la primera y la última va a ser la primera de algunas más que vamos a tener con integrantes del departamento de arquitectura porque es algo que insisto merece seguramente cuando ya entremos más allá por el receso para el mes de diciembre alguna otra experiencia vamos a compartir para que traigan sé que ahí en esa carpeta hay proyectos y vale la pena contarlos bueno desde ya muchas gracias para ustedes por el tiempo que nos dan es importante que se conozca que Talleres quiere crecer y que tenemos que apoyarlo todos los socios todos los hinchas y seguir adelante esperemos tener un muy buen 2020 sin distensión ¿no? de quien pueda proponer un proyecto sino buscando la viabilidad futuro para Talleres y eso me parece que es fundamental y lo rescato de algo que charlábamos recién en privado sí, la verdad que sí como decíamos antes no tiene que haber una grieta en Talleres es un club de apenas más de mil socios tenemos que tirar todos para el mismo lado y tenemos muchas cosas para hacer la verdad que es interesante lo que ha crecido el club en los últimos años y bueno esperemos contar con el apoyo de las dos agrupaciones que están trabajando en el club Lucas Rocha con la música con la cortina gracias a Marcelo Matera por haber venido como invitado del departamento de arquitectura del club Atlético Talleres Morales mañana entrena Talleres por la mañana en un amistoso los suplentes frente a Atlanta 9.30 exacto los que no tuvieron acción el sábado en la Barranca Quilmeña jugarán un amistoso ante los suplentes también de Atlanta Núñez no hay fecha programada para el próximo domingo habrá lecciones a nivel nacional nosotros vamos a estar con Talleres de Loculipación atentos porque buscamos programa especial para meternos de fútbol no va a haber política el domingo que viene para nosotros desde las 8 hablamos de fútbol estará presente ustedes por supuesto si como siempre muy bien señores nos reencontramos gracias por haber estado el domingo que viene es la cita no habrá fecha para la primera vez metropolitana nosotros estamos igual en una jornada donde todos van a estar mirando lo que pasaron en las urnas y dedicados como debe ser en la Argentina a la elección a nivel nacional nosotros desde las 8 y ya después de haber cumplido con el deber cívico nos metemos con el fútbol con talleres con el deporte con lo que nos apasiona que es el albirrojo escalada chau fuerte abrazo que pasen una linda semana hasta aquí talleres locura y pasión nos reencontramos el próximo domingo a las 20 horas gracias por acompañarnos